Hoy en Roblox vamos a tener que superar estas turbo escaleras infinitas totalmente imposibles, Jardilovski. ¿Totalmente imposible? ¿Entonces cómo lo vamos a subir? Es totalmente imposible. Pues no lo sé, pero mira, cada cierto tiempo sube, corre, 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 corre. Uy, 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 corre tú, corre tú. Te pone arriba cuál color en el que hay que quedarse. Quédate en el blanco, rápido. 3, 2, 1, quédate ahí. Corre, corre, corre. ¡No, no, no, no! ¡Uf! Te has quedado justo al límite, vale. Ahora el siguiente es el lila. Hay que quedarnos en el lila cuando llegue la cuenta atrás, ¿vale? Así que mira, aguanta uno más. Aquí, 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 aquí. ¡No, Jardil! ¡No, no! ¡Te has caído! Es que como has seguido tú para adelante, pues yo he dicho, venga, pues voy con él. Vale, ¿ahora qué color es ese? El rojo es el rojo. El rojo, trollero. Mira, me quedo listo, me quedo... Hola, tengo una amiga. ¡Me la tiene para el siguiente! ¡No! ¡Trollero! He visto caer, Jardil, míralo. Mira cómo sube. ¡Ay, ay, ay! Vale, ahora hay que hacerlo en el cian, que creo que el cian es este de aquí. Mira, mira, cuidado, cuidado. ¡Uy, Dios! Me había quedado ahí en verde. ¡Cuidado, que te has quedado en la última escalera! Me había quedado con el verde. ¡No, mira, trollero rojo! ¡Uy! Ahora es el naranja, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Te has caído? ¡No te aguanto el siguiente! ¡Buf! ¿Me la he jugado? ¡Me la he jugado, que flipas! Y, de hecho, mira, subir escaleras me causa tanto cansancio que me he quitado hasta la camiseta. ¡Hala! Oye, quiero ir contigo. ¿Puedes venir? ¡Rápido, rojo, rojo! ¡Ven aquí, rápido! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Buf! ¡Hola! Mira, una amiga para cada uno. A ver. ¡Uy, va! ¡Vamos, vamos! ¡Sanco peda skin, eh! ¡Sí, van iguales! ¡Corre, corre, naranja, naranja! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, uy, 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 uy! Bueno. ¡Buf, igual daba tiempo al siguiente, eh! ¿Cómo que al siguiente no da tiempo? Al siguiente, naranja, daba tiempo, yo creo. Ah, ¿tú crees que sí? Venga, el rojo. Cinco segundos para el rojo. Mira, para el siguiente. ¡Te retoma el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente! ¡Corre! ¡Uno! ¡Buf! ¡Buf! Oye, somos buenísimos, eh! ¡Oye! ¡Oy! ¡¿Qué ha pasado, trolero, corre! ¿Qué? ¡Oh, rápido, hay que llegar el primero, el primero! ¡El primero, hay que llegar los primeros! ¡Los han reiniciado, trolero! ¡Uh, al lila, salta! Habéis llegado de milagro, ¿eh? Bueno, hay que llegar los primeros. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Otro lila, otro lila, otro lila! ¡Otro lila, otro lila! ¡Voy primero, voy primero! ¡Oye, ahí uno que ha subido volando! Voy, ¿cómo? ¡Has subido ahí volando! ¡Cuidado! ¡A uno! ¡Uf! ¡Eh! ¡Se ha caído eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Ahora verde! ¡Ahora verde, verde, verde! ¡Mira! ¡Ahí uno que ha subido volando! Pero no vale subir volando, eso es trampa. ¡Qué barbaridad! Ese no cuenta, ¿vale? ¿No cuenta? ¡Cómo se ha caído ese! ¡Corre, corre, corre! ¡Lila, oye! Solo sale verde y lila todo el rato. ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Hombre, porque son nuestros colores, trolero! ¡Lo hacemos! ¡El siguiente, lila, el siguiente! ¡Aquí! ¡No, este! ¡Ya más de aquí! Bueno, ya no hay nadie... Bueno, hay dos ahí abajo, hay unos cuantos. ¡Vamos, otro verde! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Es nuestra escalera! ¡Definitivamente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, casi me caigo ahí! ¡Uh, aguanta! ¡Dios! ¿Y este? ¡Pero tú! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Te ha matado! ¡Me ha matado! ¡A mí también! ¡No vale! ¡Pero qué! ¿Qué dices? Oye, que no nos deja... Pero, pero... ¿Será, cabrito? Encima ahora me he caído porque no estaba prestando atención. Hola. ¡Corre, corre, al naranja, al naranja! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Qué lopido! ¡Ahora no vamos a poder subir! ¿Pero ese tío va a estar pegando a todo el mundo todo el rato o qué? ¡Sí, no! A ver, a ver, a ver. Yo creo que lo conseguimos. ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Hola! A ver, es que tampoco es tan alto, ¿eh? Yo creo que si prestamos atención, llegamos. Oye, la que va detrás de ti es buenísima. ¿Es buenísima? Es buenísima porque va pegando saltos tremendos. No, ahí no llegaste. Ahí no llegaste. Se cae el rojo de abajo, ¿eh? Ahí no llegaste. Ya, es que es muy buena. O sea, que se la juega demasiado. Vale, 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 vale. Venga, venga. Cian, cian, cian. Al siguiente, cian, al siguiente, cian. Al siguiente, cian, me llega. Ahí está. Igual el siguiente llegaba, pero... Vale, espero no encontrarme al tío de la espada, ¿eh? ¡Soy un tío, qué pesado! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! Cian, cian, cian. Aquí. ¡No, no, no, no! ¡Te caes, te caes, te caes! ¿No te he caído? ¿Se ha caído? No me lo puedo creer. Me ha vuelto a matar. ¡Ha acabado contigo! ¡Qué asco de tío! ¡Me ha vuelto a matar! ¡Suéltame, suéltame! ¡Está aquí conmigo, está aquí conmigo! ¡Cállate! 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 ¡Oye, que me he convertido en él por algún motivo! ¿Qué dices? ¿Pero no lo has matado? ¿Te ha matado de la ti? ¡Que no, que me he convertido en él, que ahora tengo su skin! ¿Qué? ¿No serías tú todo el rato y me estás troleando? ¡Te prometo que no! ¡Hola! ¡Oye, que a mí no me gusta esta skin, que es muy feo! ¡No te creo! ¡Acaban de quitarme mi skin! ¡Me he convertido en un tío de blanco! ¡Has visto, te lo he dicho! ¡Es verdad, soy otra persona! ¡A ver, a ver! ¡Oye, tú, devuelve mi skin y no te... ¡Mira, si estoy yo ahí abajo, ese soy yo! ¡No entiendo nada! ¡Oye, pero eso no me gusta! ¡Qué feo! ¡Esto es muy raro! Bueno, da igual. A lo mejor así no se acuerda de mí, el de la espada y no me mata. ¡Mira, mira el de la espada! ¡Mira el de la espada! ¡Que va ahí matando y soy yo! ¡Eres tú! ¡Soy yo, el de la espada! ¡Pero no quiero ser yo! ¡Pero que me devuelva mi skin! ¡Es verdad, mira! ¡Estáis aquí los dos! ¡Uy! ¡Qué raro, chaval! ¡Ay, me ha matado el de la espada! ¡Qué pesado! ¡Cáete! ¡No, no, no, no! ¡Pero otra vez! ¡Pero porque hay un tío con la espada matándome todo el rato! ¡Que quiero subir hasta arriba del todo, tío! ¡Lulero, creo que va a ser totalmente imposible subir con ese tío ahí! Creo que lo que hay que hacer es la estrategia para que cuando llegamos a esa zona justo se cierre, ¿vale? Y no llega por nosotros. ¿Pero y eso cómo lo hacemos? Pues, a ver, hay que calcular. Justo antes de llegar a su zona hay que... ¡Me caigo! ¡Hola, buenas tardes! Vale, a ver, ¿dónde están? Este sí soy yo, ¿eh? Sí, ese es tú. O sea, cuando hemos muerto nos han devuelto nuestra skin. ¡Póbelo más! Yo no quiero volver a ser el cabezón ese. Vale, vale, a ver, a ver. ¡Oye, cómo vas tan rápido! Aquí. ¿Cómo? ¡Vas muy rápido! Porque soy... ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo haces eso? Soy muy rápido porque voy apurando las esquinas. ¡No, no, no! Tú estás dando un botoncito para correr más y no me lo estás contando. ¡Que no, que no! ¡Ay, que me caigo! Creo que había terminado ya. Vale, rápido. Vale, rojo, rojo, rojo. A ver, no los veo por aquí, ¿eh? No están, no están. No están, no están. Sube, sube, sube. Vale, aguanto aquí. Podrían llegar al siguiente, yo creo. Sí. Jolín, si hubiese llegado. Hubiese llegado fácil, además. Vale, vale. ¡Eh, estoy al final ya! ¡Estamos al final! ¡Estamos al final! ¡Estamos al final! ¡Estamos al final! ¡No estás, estás! ¡Yo no estoy! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Cian, cian, cian, cian! ¡No! ¡No! ¿Te has caído? ¡Arriba! ¡No, no, tío de la espada! ¡Tío de la espada! ¡Tío de la espada! ¡Tío de la espada! ¡No, no subas tanto! ¡Tío de la espada! ¡Cáete! ¡Cáete, tío de la espada! ¡Acabo de ver cómo te has despedazado! ¡Pero tío de la espada! Vale, a ver, aguanto aquí. ¿Dónde está el tío de la espada? ¿Está en esta? Vale, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí. ¡Eh, que dispara! ¡Sí, hombre! Vale, vale, me lo hago, me lo hago, me lo hago. ¡Déjame, déjame, déjame, déjame! ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago! ¡Lo he esquivado, lo he esquivado! ¡Lo he esquivado, lo he esquivado! ¡Lo he esquivado, lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé, lo esquivé! ¡Eh, siguiente! Aquí. ¡Toma, pringado! ¡No, no me dispares! ¡Uh, mira, me dispara justo! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo has conseguido! Eh... Hardy, ¿no te vas a creer lo que tengo? ¡No te lo vas a creer! ¿Qué tienes? ¡Tengo una espada! ¡Ahora sí! ¡Se va a enterar el tonto ese! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira! ¡No le puedo matar a él! ¡Mira, quita, 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 quita! ¡Toma, toma, toma! Casi le mato. Te lo juro que casi... ¡Me ha matado él! ¡Eh, pero que vuelvo al principio! ¡Jordi, he vuelto al principio! ¡Hay una espada del Minecraft arriba, tío! ¡Se va a enterar, se va a enterar, se va a enterar! ¿Y cómo se consigue esa espada del Minecraft? ¡Con dos victorias! ¡Se consigue con dos victorias! Oye, ¿dónde está el tío este? ¿Se ha ido o se...? ¡Se ha ido, tío! ¡No le puedo matar! ¿Así se está aquí? ¡Uy! ¡Míralo, míralo! ¡Uh! ¡Deja ya de matar a la peña, tío! ¡Venga, tío! ¡Qué pesado! ¡Dile, dile! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Y toma! ¡Toma! ¡Se va a caer! ¡No! ¡Vale! ¡Se ha tirado aquí! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído uno, eh! ¡No! ¡Ay, va! ¡Me he caído yo con él! ¡Me he caído yo con él! ¡Bueno, voy a ser mala gente! ¡Lo siento! ¡No! ¡No puedes subir! ¡Soy mala gente! ¡Vale! ¡Uno! ¿Qué viene? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí arriba! ¡Qué viene! ¡Uy! ¡Espera, espera! ¡No te puedo defender! ¡Eh! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Oh! ¡Sí! ¡Corre, corre, sube! ¡Tengo una victoria, Hardelovski! Pero, oye, tenemos que conseguir subir los dos rápido. ¡Ven, ven, ven! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No pares, no pares, no pares! ¡No pares, no pares! De que el color se acababa. ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! ¡Claro! Es que... Pero, además, yo no puedo correr tan rápido. Pero, ¿por qué no? Es que yo no sé cómo se corre. ¡Yo solo ando! Yo también voy andando. Es que no entiendo por qué tú no corres. Es que tú vas muy rápido. Vale, vale. Venga, 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 venga. ¡Vamos! ¡Let's go! Es que cuando subamos arriba, te lo juro, hay un montón de armas. ¡Se ha caído uno! ¡Vamos, vamos! ¡Pero es que ya hay uno arriba! Vale, lo que tienes que hacer es calcularle, ¿sabes? Para que no te pueda matar, para no quedarte con él cuando se desaparezcan las cosas. Es que ya está aquí, es que ya está aquí, es que ya está aquí. Pues tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás. Al blanco, al blanco, al blanco. Aquí, aquí. Eso es, bien, bien, bien. Tío, que se caiga el pesado ese. ¿No ves? ¿Y ahora? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tiene una pistola, tío, una pistola, tío, una pistola! Me aguanta, corre, corre, sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Es que yo no puedo correr, yo solo ando. Espérate, yo me quedo aquí. ¡No, no, no, ahí no! ¡No, no, no, ahí no! ¿Te habías quedado en medio de la escalera, tú? Sí, claro. Mira, 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 mira. Ahora, 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 es el momento, es el momento, es el momento. Espérate, yo creo que le esquivo, le esquivo. ¡Cion, cion, 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 cion! ¡No! Vale, me quedo aquí. Hola. Hola, buenas tardes, truco, ¿cómo estamos? Eh, ¿qué pasa, tío? Vale, ten cuidado, está aquí arriba, ¿eh? Ya, pero ¿cómo hacemos con él? ¡Ahora, ahora, 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 sube, sube, sube! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Se cae! ¡No, no, no, no! ¡Que me dispara, que me dispara! ¡Tienes que subir, tienes que subir! ¡Yo voy atrás! Me ha... ¿Qué ha hecho? Me ha intercambiado. ¡Se ha caído, se ha caído! ¡No! Me ha intercambiado. Se ha quitado la skin. Me ha intercambiado. ¡Míralo, míralo! ¿Qué eras tú todo este tiempo? ¡No, no! Y me... ¡Ay, estoy harto de este tío! ¡Estoy harto de este tío, macho! ¡Es que no para! Vale, tenemos que intentar, ¿eh? Nos ha tocado el pesao. Tenemos que intentar subir rápido, rápido, rápido. ¡Rojo, rojo, rojo! ¡No! ¿Me has caído, eh? Sí, me he caído. Es que creía que llegaba. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Vale, creo que hay una persona que está subiendo muchísimo, ¿eh? Ya, pero es que la gente es malísima porque cuando... Es como yo. Antes he pillado la espada y me he puesto a matar a la gente. Porque, claro, te ves con poder y dices pues voy a matar a todo el mundo. Claro. Rápido, 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 rápido. Igual cuando ya has ganado una vez vas más rápido. No, porque yo no había ganado nunca y voy igual de rápido que antes, ¿eh? Es que vas muy rápido, trolero. Acabo de ver un tío como acaba de literalmente volar. Pero literalmente llevaba tu skin. Ah, ¿era yo? Sí. Sí, hombre. Vale, vale, aguanto, aguanto. Míralo, estás tú matando con la espada, trolero. Vale, vale. No, que estoy... Si yo estoy detrás tuya. El que está detrás tuya soy yo real. Vale, aguanta, aguanta, aguanta. Se caiga, que se caiga, que se caiga. Mira cómo corre, mira cómo corre, trolero. ¡Le he pasado, le he pasado! ¡No! ¡Uh! Súltame, 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 súltame. No, no, Jardy, acabo de verlo. ¡Eh! Me he intentado intercambiar. Vale, vale, he cruzado, ¿eh? Creo que subo hasta arriba otra vez. Creo que lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo, lo consigo. Sí, sí, sí. No viene a por mí, ¿eh? Voy solo. ¿No? Vale, voy a intentar ir a tu lado para protegerte. Para protegerte. Venga, 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 ya verás, ya verás. Sí, lo consigo, lo consigo otra vez. Subo otra vez, subo, 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 subo. No. Vale, me quedo aquí. Y vale. Estoy ya, Jardy, voy a conseguir la espada de Minecraft. Venga, sube, sube, sube. ¡Mira, lo tengo! Y espada del Minecraft. Mira, la llevo encima. Vale, voy a por él, ¿eh? ¿Ves, ves, 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 ves? ¿Dónde estás? No le veo. Creo que es... Yo estoy muy abajo todavía. Vale, ¿tú dónde estás? Súper abajo estoy. Ah, te veo, te veo ahí abajo. Vale, vale, voy a intentar... No, no voy a matar a estos, no os preocupéis. No os voy a matar. Pura, 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 pura. Yo soy buena gente, yo quiero matar al... ¿Este qué tiene? Porque tiene una espada este, venga. Por fuera. No sé qué tenía, pero lo he matado. Vale, vale, naranja, naranja. Venga, subo, 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 subo. Naranja, 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 naranja. Let's go. Oye, pero no está, ¿eh? Creo que se ha ido. ¿No está el tío? ¿Se ha caído? Sí, creo que sí. ¡Ha llegado alguien arriba! Oye, pero tú, ¿dónde estás? Let's go, let's go. Subiendo, subiendo. Si te veo con una de luz. Subiendo, sí, tengo una de luz, pero no voy más rápido por ello, ¿eh? Yo pensaba que sí, pero no. Hola, voy a irte a estudiar. Subo, subo, subo. Hola, amigo, venga, vamos, vamos, yo te protejo. ¡Eh, alguien me está matando! Que no, no te estoy matando. Mira, mira, me quito esto de encima. Mira, mira, mira. Ese fuera. ¡Urre, corre, corre, corre! Venga, lista, venga. Venga, vamos, vamos, vamos. Te quito contrincantes de enfrente y de detrás, vaya. No, aquí me quedo. Soy buenísimo. Hola. ¿Tú no crees que llegó? Sí, sí, esta vez llegas. Si ves que hay alguien, espérate y le mato. Ostras, ha caído uno abajo. Aguanta aquí, aguanta. Voy a matar a este, ¿vale? Mítate. Uy, eso es. Venga, venga, toma, toma. Toma, vale. Otro fuera. Uy, el Hulk. Otro fuera. Mira, espérate, espérate. ¡Hay una aquí arriba! ¡Hay una aquí arriba! Espérate, espérate, voy a por él. Voy a por él. ¡Lo tiene! ¡Lo tengo! No, porque necesitas dos, necesitas dos. Vale, tonto. Toma, toma, tonto. ¡Eh, pero! ¿Y tú qué? Venga, tonto, toma. Maldito seas. Otro fuera. Y ahora este. Venga, vamos, vamos. Venga, vamos, vamos. ¿Y este qué? Venga, ven aquí. Ven, toma. ¡Uy, me mata! Sí, pues toma, pues toma. ¡No, no, no! Pues toma. Me cago en mi ca... Pues toma, pues toma. ¿Cómo tiene la espada del Minecraft? Pues toma, pues toma, pues toma. ¿Por qué ganó dos veces? Pues toma, pues toma. Pues toma, pues toma. Pues venga, pues toma. Toma, 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 toma. Venga, pues toma, pues toma. Otro fuera. Uy, me va a estar agregado. Este, venga. Fuera también. Y me ha matado. Me ha matado. Bueno, Hardi Luskis. Toma, pues toma. Lo hemos conseguido. Toma, siéntate aquí conmigo. Aquí. Toma, toma, toma. Tranquilamente. Mira. Yepa. ¿Y no, ¿y esto? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Soy verde! ¡Tú has temorado! ¡Has temorado! Toma, toma. Oye, que no me pegues. ¡Solero! ¡Hasta el infinito! ¡Uy! Me he caído. Te has caído tú y me he caído yo, pero te has caído tú, ¿eh? Y Piriza otra vez. Y encima amarillo, que no me gusta nada este color.